El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic mostró a través de su cuenta oficial de Instagram el progreso de sus rodillas tras aquella lesión que lo alejó de las canchas, y lo hizo como él sabe hacerlo. El exjugador del Manchester United subió un vídeo en el que aparece pateando fuertemente un saco de box. Actualmente, Zlatan es agente libre y se encuentra a la espera de recibir el alta médica para registrarse con el club que él desee, entre sus posibilidades están volver a la Premier League con los Red Devils o emigrar a Los Ángeles Galaxy de la MLS.